Hola, soy Jennifer Mendoza con la Ciudad de Santa Rosa. Estoy segura de que ella sabrá que el Condado de Sonoma está bajo una orden de permanecer en casa emitida por la Oficial de Salud del Condado de Sonoma y el Departamento de Salud Pública de California. Aquí en Santa Rosa y en todo el estado estamos experimentando un aumento alarmante de casos de coronavirus que está llevando a nuestro sistema de salud pública a un punto de ruptura. En nuestra región la capacidad de camas de las unidades de cuidados intensivos está por debajo del 13% y disminuye cada día. Esto significa que la atención de los hospitales para los pacientes más enfermos está peligrosamente baja. Y al mismo tiempo, el virus se está propagando más que nunca. Cada vez más personas se enferman y requieren atención. Es vital que nos unamos como comunidad y en apoyo a las medidas de salud pública diseñadas para detener la propagación y proteger nuestro sistema de atención médica. Entiendo que la orden de permanecer en casa requiere grandes sacrificios. El costo personal y económico ha sido muy grande para todos nosotros. Y aunque vemos una luz al final del túnel cuando una vacuna comienza a administrarse en nuestra comunidad, todavía nos encontramos en una etapa muy peligrosa en nuestra lucha contra este virus. Todos debemos hacer nuestra parte para protegernos unos a otros y especialmente a nuestros trabajadores médicos de primera línea para que puedan cuidar a los enfermos y salvar vidas. Como la ciudad más grande del condado de Sonoma, Santa Rosa representa un tercio de la población total del condado. Esto significa que tenemos la capacidad de hacer cambios. Les pido a que sigan la guía de nuestros oficiales de salud pública durante este momento crítico. La vacuna contra el coronavirus ofrece esperanza para el futuro. Pero por ahora hay que mantener las medidas de salud pública. Esto significa usar mascarillas, practicar el distanciamiento social y seguir la orden de permanecer en casa. Juntos podemos salvar vidas. Gracias y que tengan unas felices y seguras vacaciones. Gracias.